Pues ni hablar, murió Alejandro Martín, un hombre bueno, un hombre relevante en la vida del país, a partir de qué? A partir del secuestro de su hijo, como muchos de los luchadores sociales en este país en los últimos años, a partir de la pérdida de un familiar, de alguna desgracia que impactó su vida, se sumaron precisamente a la demanda de justicia, a la revisión de los sistemas fracasados de justicia que tenemos en nuestro país, que no es muy diferente al del 2008, y se reconoció, uy, se recordó una y otra vez, una y otra vez, esa frase del 2008 que le dijo Alejandro Martín, pues la autoridad federal en su momento. En nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres, y familias, y Fernandos, que existen miles en este país, que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. 25 años sustancialmente, agosto del 2008, 25 años han pasado eso, y mire, nada, nada. Hay quienes tantos años después, sin otra administración, con otro tipo de pretextos, vamos, pues vamos muy bien, porque la estrategia, la estrategia esta ha funcionado.